El amor Para usted Si, para usted Recordando tu manera de besarme Me haces falta que hasta en sueños Creo oír tu voz Susurrándome Al oído tu cariño Y diciendo que me amas Como te amo yo Como te amo yo Así me amas tú Me haces falta y te hago falta Amor Ya pronto estaré Entre tus brazos Y volveré a besarte En los labios Te quiero hacer sentir Cuantos extraño Y volveré a perderme En tus encantos Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Como te amo yo Así me amas tú Me haces falta y te hago falta Amor Ya pronto estaré Entre tus brazos Y volveré a besarte Y volveré a besarte En los labios Te quiero hacer sentir Te quiero hacer sentir En los labios Y volveré a ver Le одно Gracias.